Y bueno chicos antes de comenzar les quiero contar unas cositas porque la verdad necesito, bueno que me entiendan un momento, ok vamos a comenzar Bueno antes de nada sepan que Youtube cambió dos cosas en su algoritmo, lo primero que el botón de suscripciones donde salen todos los videos a los que estás suscrito Pues ahora solo te saldrán ciertos videos, no todos los videos, así que les recomiendo que por favor activen la campanita Y por favor que estén pendientes a mis redes sociales, por favor se los pido porque si no, no les va a salir el video para que lo puedan disfrutar Y aparte de todo eso chicos también les quiero decir que por favor no olviden estar pendiente del canal Porque ahora Youtube también cambió que a veces algunos usuarios no les avisa cuando estoy en directo, ok Entonces cuando está en directo pues entra al canal y revísalo no sé de vez en cuando, entra de vez en cuando porque les digo que Youtube está más tonto cada día Y bueno chicos como saben, bueno últimamente estoy subiendo bastante Undertale y es por dos razones Una porque mi PC como saben se dañó y estoy usando una nueva hasta que me instale todos los juegos y todas las cosas que tenía antes Pues estoy en estos líos Y bueno chicos antes de nada también les quería comentar otra cosita Que ahora mismo en pantalla van a tener el logotipo de algunos jueguitos que tengo abiertos en el canal Y quiero que me digan cual de estos jueguitos les gustaría que suba el siguiente video Porque la verdad ya no quiero subir tanto Undertale Y como bueno aquí pues aquí está Shovel Knight, Don't Starve, etc, 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 Isaac Y también tengo planeado seguir subiendo mis series de retro reseñas y de retro games o infogames de información El cual seguiré subiendo pero ha subido tiempo que les digo que me cambié de PC y tengo todo que organizarlo, ok Así que comencemos con el video ¡Ey! Muy buenas a todos y nos vemos en un nuevo video para el canal Voy a quitarme los audífonos extra que tengo puestos y vamos a comenzar Pero bueno, hoy estamos en Undertale Pero no estamos en cualquier Undertale, estamos en un Undertale especial, no tengo ya como se llama el juego Pero es un hack en el que nos van a permitir pelear contra Sans en modo pacifista Y lo cual, sabes de puta madre Nunca confieso en una flor Ah, esa... ya, ok, la flor eco, que al tiempo que no la veo El flor del agua... del agua ondeándose, moviéndose o corriendo, etc, etc, etc Te llena de determinación Guardar, ok Estamos en Waterfall Bueno, es obvio Ítem... Mmm... Chido Bueno, Sans Tú no estabas aquí en el... bueno, en el... bueno, sí, es verdad, porque es un hack ¿Qué? ¿Nunca has visto a un chico con dos trabajos antes? Afortunadamente, dos trabajos significa dos tiempos para holgazanear, o sea, para descansar, básicamente Hablando de eso, se supone que tengo que pelear contigo o algo así Es parte de mi trabajo Pero bueno, para mantener el trabajo ¿Me ayudarías con esto? Mmm... claro Oh, muchas gracias Aclara la canción de... Sientes que vas a pasar un buen rato, ok Me llamo Bob, por una extraña razón Ok, AdSans, check Sans, uno ataque, uno defensa Eh... le encanta la ketchup Solo tiene... eh... Eh... solo hace... solo puede recibir uno de daño ¡Hombre! No, o sea, Sans, ¿no? O sea, sé que es una pelea pacífica, pero no es para tanto Insultar Tú intentaste pensar en un insulto, pero fallaste Sans, pelea bien ¿Puedo golpearme? Ay, no... ¡Ay, no puedo golpearme! Tú sientes el car... ¿no? Eh... O sea, como que... Karma, básicamente A ver Eh... broma ¿Le dices... le cuenta a Sans una broma... una broma sobre la nieve? O que básicamente esto no lo puedo traducir porque es un juego de palabras Pero dice... ¡Muy buena! Pero deberías haber... O sea, es que es un juego de palabras, no lo puedo traducir Pero tiene que haber algo que ver con el fémur, que es un hueso de... del cuerpo, ¿vale? A ver Eh... ¿Cómo se llama? A coquetear Ey, niño, ¿estás seguro que este es el momento para... Para coquetear? Eso me parece muy absurdo, güey Golpeame ¡Ay, me hace uno de daño! Ah, perdón Ah, no Aquí dice, te hace uno de daño, es verdad Cuando le di a checar decía que te hacía uno de daño Bueno, no voy a curarme Pero no quiero pelear, Sans Es que es muy gracioso Vamos a atacar, a ver ¿Qué? Se quedó uno de vida Se quedó uno de vida, eh O sea... O sea, no murió, se quedó uno de vida Ah, no, le hice uno de vida Bueno, aunque se come una barrita ¡Je, je, je! Debiste haber visto tu cara ahora mismo Ey, levanta... O sea, levanta ese ánimo Solo es una broma Bueno, solo estoy bromeando contigo Mira Botellas de catsup Realmente genial, eh De ninguna forma, bueno Mi... ¿Cómo se llama? Mi cosa esta está arruinada ¿Quieres venir conmigo a Grillbills? ¿Por qué dice sure that? ¿Por qué dice papá? Voy a decir sure porque no... Voy a decir sure that Eh... Bien Vámonos de aquí Eh... Conozco un camino más Un cam... Un... Conozco un atajo What the fuck ¿Por qué es claro papá? ¡Qué mierda! ¡Ups! Creo que tomamos un camino El camino equivocado Este es el... Creo que tomamos el... La ruta larga ¿La puerta? Dan... Un viejo amigo vive... Ahí vive un viejo amigo A él no le gustan los visitantes Eh... Prefiere que lo dejen solo Te encantaría visit... Te encantaría... Te gustaría visitarlo Vamos... Eh... Vamos Eh... 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 Vayamos a Grillbills Seguramente pasaremos un mejor rato ahí Y además podría hablarte sobre... Sobre hamburguesas y frituras ¿No? Realmente... Realmente quieres entrar... Visitarlo eh Mira No quiero forta... No quiero forzarte Y... Y... Dice... Aún no estás listo para ir ahí Pero no... Solo no digas que no te lo advertí Bueno... Me voy a Grillbills Eh... Eh... Ok Diviértete ¿Puedo irme? Papyrus ¿Quieres algo? LOL No me puedo ir Es una pared ¿Qué dices? ¡Ay! Yo no quería entrar a la puerta Quieres irme por el otro lado ¿Y qué hace Gaster aquí? ¿Esto no era un archivo secreto del juego? Algo así Algo me contaron una vez Que como que había una foto secreta Escondía dentro de los archivos del juego Que era esto... Esto... Pero que nunca nadie descubrió Que carajo Así que... What? No, tengo que pelear contra Gaster What the fuck? No tiene nombre Hablar Checar Error attempt Hablar Hablas contigo mismo Supongo que hablar contigo mismo Y es normal No, ni se mueve Le cuentes una broma sobre esqueletos No puedo... ¿Tengo que ver si o si? ¿Miss? Un... Un... Un agujero aparece en tu bolsillo ¡Espera! Espera, 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 espera Este es mi bolsillo Ah, tú ¿Qué es esto? ¿Tocaste el... No, 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 no Tu mano se empieza a tornar Completamente negra Todo se empieza a tornar negro Pero sumamente negro Oscuro, oscuro Solo oscuro Ya no puedes sentir tu mano Ya no puedes ver tu mano Intentas... Eh... Intenta... Eh... Quitar tu mano Lo lograste Inmediatamente Tiras el... A la mierda O sea, lo arrajas Fuera a ti Win... W de... Gaster Absorbs De... Da... Finalmente Estoy reunido Pero tú... Pero tú estás en mi camino Así que primero debes morir ¿Qué? Me han violinado la nave ¿Qué dices, hombre? What the fuck? A ver, arriba, abajo Vale, vale Cago en tu prima A ver Es arriba, luego abajo ¿Vale? Que sí, que sí Reinicia rápido Arriba, luego abajo Luego arriba Y aquí me cago en tu prima La del pueblo Qué complica es A ver, arriba Abajo Me cago en Dios Ok, es Gaster Tienes que ser jodido Vamos Arriba, abajo La grandísima Que te chingo A tu madre Arriba Abajo Arriba Corre, corre, corre Corre Lo, 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 lo Tú, tú, tú Tú, 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 tú Qué di... What the fuck ¿Qué? 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 Chinga a tu madre Chinga, chinga, chinga A tu madre Chinga, chinga, chinga A tu madre Chinga, chinga A tu madre Ah, vale Claro, tengo que darme En la... Pucha, tu madre Claro, el fondo es blanco Lo blanco te hace daño Tengo que darme en lo negro Mísera asquerosa Arriba Abajo Arriba Me aguanto que disparen Corre Qué jodido Ok, es lo único que voy a decir Qué jodido Arriba Abajo Arriba Que me cuida la chinga No, me aguanto que dispare aquí Pero me quedo abajo ¿Qué me está pasando? Me estoy estresando, eh A ver Arriba Abajo Arriba Ay, ay, ay Puta madre Me cago en todo A ver Me está hartando, eh Arriba Arriba La puta Chico, ya regreso cuando voy hacia... Me está hablando, me está hablando, me está hablando No entendí... No leí... Let's try again Vamos a intentarlo otra vez Oh, fuck you bitch Cúrate, cúrate, cúrate Cú, cú, cúrate Cú, 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 cú Este es el último Pum Lola Uff Aún... No he terminado aún Pero tú eres... Tú debes morir Ah, Sans Creo que debemos salir de aquí, eh Vámonos Bueno, vamos a... Vámonos de aquí ¡No! Me decía que aplaste Z y no sabía por qué ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! Entra un otro ¡Ah... Entra un otro ¡Siname! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es el party? Jodido no, lo siguiente, hombre. Vámonos, está jodidísimo. Normalmente empieza desde aquí. No es muy complicado, o sea... Well, he terminado. Y Sans atacó a Gaster al final para salvarnos. Lo lazo. Hermoso, me encantó este fangame, ¿eh? Vamos, muy bien hecho, muy bien hecho. Aplausos, aplausos. Se lo merece, se lo merece mucho, ¿eh? Aplausos, aplausos, aplausos. Se lo merece nivel Dios. Bueno, chicos, la verdad es que os haya gustado este... Pequeño fangame de Undertale, ya saben. De Undertale Sans Fight Pacifist. Acá va en la descripción más tarde el link de Star, ¿verdad? Por si acaso quieren verlo, jugarlo, saborearlo. No olviden también apoyarme en mis redes sociales. No olviden también suscribirse, compartir el video. Porque YouTube está más suscrito cada día. Y bueno, chicos, al principio del video les dejaré una información muy útil. La cual necesito que, por favor, se terminen de ver. Porque es una información demasiado útil, ¿ok? Una información que tienen que saber. Así que bueno, los quiero mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, chicos. Adiós. ¡Wooong! Adiós.